Desde la ciudad donde hay más famosas con buenas petaquitas que puestos de pepitas, Hollywood California llega Noches con Platanito. Hoy nos acompaña la primera actriz Luz María Jerez, además de la serie Public Morals, la guapa Elizabeth Masucci, The Jane the Virgin, Keller Worthman, y en la música, el Coyote y su banda Tierra Santa. Y ya está aquí el plátano que te mayuda las naranjas y los melones a carcajadas. ¡Platanito Show! ¡Ay! Muchísimas gracias, público hermoso. No saben cómo los quiero, los adoro y los amo. ¡Villalpando, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué milagro, Villalpando! No sabes qué gusto me da verte. Y público, les doy todo mi cariño, pero como dice Walter Mercado, sobre todo, 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 mi amor. ¡Ay, sí! Pues a mí también, échame amor. Sí, te voy a echar amor, pero a mordidas de aquí, ya déjame trabajar, Villalpando. No, es que de verdad, híjole, Villalpando, me haces pasar unos momentos bien incómodos, güey. ¿Ay, no? Fíjense que ahorita estábamos aquí afuera y Villalpando tenía abajo el cierre, ¿no? Entonces que pasa una señora y que le dice, señor Villalpando, se le va a volar el pajarito. Y que le digo, no, ya se le voló, solo le quedó el nido. A mí, a mí cuando traigo el cierre abajo y que me dicen, se te va a volar el pajarito, les digo, no, porque los pingunotes no vuelan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no me crees, güey! ¡Tócale! No, y espérense, porque hablando de momentos incómodos, fíjense que una vez me pasó que llegué a una cantina, ¿no? Ahí estaba en la barra platicando con el cantinero, ¿no? Y de repente llegan dos mujeres, así pequeñitas, ¿no? Con faldas, con su topsito, así se veían bien cachondos, ¿no? Y ya, pues estábamos tomando buena onda, ¿no? Y de repente las chavas dicen, ahorita venimos, orinita vemos, orinita venimos, vamos al baño. Se van al baño, entonces que le digo al cantinero, oye, ¿y cuánto cobrarán este par de pirujas? Y que me dice, son mis hermanas. Uy, quedé rojo, rojo de la cara. Ah, sí, claro, por la pena. No, güey, de la madriza que me dio el cantinero, güey. No, hombre, fue un momento bien embarazoso. Sí, qué gacho, también cómo se te ocurre decir eso. No, güey, fue embarazoso porque me las terminé echando sin protección. ¡Ay, güey! Ay, señora, las embaracé. Oigan, o qué embarazoso, por ejemplo, es cuando tu vieja te cacha viéndole las nachas a otra mujer, ¿no? Ah, sí, sí. No, güey, y aparte son bien mala onda porque te exponen y te gritan, ¿qué le ves? Así, para que todo el mundo escuche. Y tú, para disimular, le dices, no, no, nada, mi amor, es que se parece mucho a la falda que te compré. Nada más que a tu falda le hacen falta esas nachotas. Oye, no, no, espérense, les voy a hablar. Escuchen esta anécdota, es muy buena. El otro día estaba en un restaurante, ¿no? Entonces, de repente, había una chava enfrentito de mí y empieza la chava. Tú. Y empieza. Ay, güey. Se suelta el cabello y empieza. Órale. Y empieza a hacer así. Ajá. Me sonríe, me manda besos, ¿no? No, hombre, que me paro y que voy con él y que le agarro y... que le mete un besote y que me dé un cachetadón y que me dice, ¿qué te pasa, idiota? Y le digo, ¿qué me pasa? Pues, oye, llevas casi 15 minutos coqueteándome. Y dice, no, pendejo, atrás de ti hay un espejo y me estaba viendo. No, no, pero ya, no, 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 espérense, no aplaudan. Lo más embarazoso, ¿saben qué sí ha de ser? ¿Qué? Echarte un gas en público. ¡Ay, eso sí ha de ser! ¡Ay, imagínate! Oye, un día a la cantante se le salió un otro... Estaba cantando, señora... Sí, haz de cuenta, pensé que había sido un tamborazo, pero no. No, es que de repente pasa así, güey. No, de verdad. A mí nunca me ha pasado eso, ¿eh? ¡Ah, no! No, nunca. Ah, jamás. No, nunca, nunca. ¿Seguro? Segurísimo. Nunca. Nunca. ¿Ah, no? No. A ver, ¿quieres ver eso? ¿Qué? No, no, güey. Sí, sí. Ay, claro que sí, porque le digo... Fíjate, fíjate. ¿Eh? Perdón. Ay, se me salió. Córtale otra vez, vamos. Y nuestros siguientes invitados son dos actores, Villalpando, que la están haciendo. Te la están haciendo de pedo, hijo. No. Te la están haciendo... No, 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 no. Vaya a ver, ahora sí me balconaste, Villalpando, vamos a ver. ¿Qué? Yo me voy a desquitar así un día echándome otro, vas a ver. No, no, ya no, ya no. Pero ahora vamos a pasar al momento más cómodo de la noche, que es la diversión. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Bien! Bienvenidos, qué bonita noche tenemos el día de hoy, de verdad. Bueno, y no sabes la gran actriz que nos acompaña, Villalpando. Ha hecho películas, series, novelas, bueno, infinidad de cosas. No, y actualmente está en lo imperdonable. ¡Viene Luz María Jerez! ¡Ah, qué gusto! Sí, con ella vamos a jugar el divertido juego Pirámide junto con dos amigos bien queridos. José Luis González y Celeste Santana de Ahí Testigo. ¡Ahí! Ese programa no me lo pierdo. No, buenísimo. Ahí Testigo sale a las 4.3 Centro por Estrella TV. ¡Ay, güey! No, y espérate, Villalpando, porque como decía mi abuelo, y lo que le cuelga. Al programa no me vuelo, porque ya se te había antojado, güey. No, fíjate que vienen dos actores de series de Hollywood. De Public Morals, la hermosa y talentosa Elizabeth Masushi. Y de James the Virgin, viene Keller Wordham. ¡Ay, güey! Con ellos vamos a jugar Panda y la Divina junto con el Coyote, que al final nos va a cantar con su banda, Tierra Santa. ¡Ay, güey! Va a estar buenísimo. ¡Sensacional! No, y ¿saben qué? Antes quiero agradecerle a todo mi público que diario me sigue en el Twitter, me manda mensajes a través de Platanito Show MX, que es mi Twitter oficial, porque siempre es la manera de comunicarme con ellos. Les contesto sus dudas, hablo con ellos. Y bueno, ellos a veces me piden hasta consejos. Muy bien. Y por eso vamos a esto que se llama Querido Platanito. Fíjense que aquí en Querido Platanito yo voy a intentar resolver las dudas de todos mis fans que me escriben en cosas en Twitter. Hay unos que escriben cosas bien chistosas. Pero bueno, vamos a empezar con el primer Twitter. Este lo manda arroba Lola Yolanda. Y dice, Platanito, quisiera tener unas boobies más grandes, pero no tengo dinero para operarme. ¿Qué hago? Pues mira, lo que tienes que hacer es conseguir tu nombre con unas manos chiquitas. Así va a decir, ¡ay, qué grandes las tienes! Y se arregla. Mira, este otro nos los manda arroba Mónica 3. Y dice, Platanito, ¿debo de complacer a mi novio en todo? Sí, la que sigue. Mira, este nos los manda arroba Aranza Morales. Y dice, Platanito, ¿por qué los hombres, una vez que se acuestan con la mujer, le dejan de hacer caso? Vamos con la que sigue. Porque ya me le eché. Sí, ya, ya, para que le digas. Vamos con este Twitter que lo manda arroba L-Agrí. Hola, en mi rancho producimos chile y plátano, pero luego no se vende todo. ¿Cuál es la mejor forma de conservarlo? Mira, el chile en barro. Y el plátano en cajones. No, así se conservó, pero fresquecito, güey. Vamos con este Twitter de... Ella me pone, Platanito. Quisiera saber por qué cuando los hombres se casan, dejan de conquistar a la mujer. No, eso no es cierto, ¿eh? Siempre seguimos conquistando. ¿Ah, sí? Sí, nada más que no a la misma vieja, a otra. Villa el Pando, este es para ti, güey. Ah, bien. Villa el Pando, si nos puedes contar un chiste pequeñito. Ah, el del ratoncito. Bueno, estaba un ratoncito. Amigos, esto fue, querido Platanito. Y por favor, sigan con nosotros, porque regresamos con una gran actriz. Luz María Jerez, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y les platicaré de una chicagona que está muy curiosa y todo me grita. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y bueno, mi siguiente invitada no solo es una belleza de mujer, sin una de mis actrices favoritas, Villa el Pando. No, hombre. De lleno creo en los hombres, la hermosa Luz María Jerez. ¡Luz María Jerez, bienvenida nuevamente a Noches con Platanito! Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. ¡Qué honor tenerte nuevamente por aquí, guapísima como siempre, Luz María! Oye, siempre con tanto trabajo, eres una gran actriz, una excelente amiga, soltera, trabajadora, una gran madre. Soy a toda madre. A toda madre. ¿Cómo han sido estos 35 años de carrera? Han sido ávido de todo en mi vida. Es parte, o sea, cuando es carrera, es carrera. Entonces, vives de esto, te preparas para vivir de esto, de eso se trata, es mi profesión. Y además es increíble, tú estarás de acuerdo y tú también, que te paguen por hacer lo que te gusta, realmente lo que te gusta y además tan variado, tan divertido, a veces tan dramático si quieres, pero es un privilegio. Oye, y muchísimos seguidores en el Twitter, ya vi, ¡ay! Yo soy, no soy twitera, la verdad, las redes sociales me cuestan, a pesar de que hay, pero me cuestan trabajo las redes. Yo ya soy un poco más old fashion. Es demasiado tiempo para estar en el teléfono. O sea, ¿no ves los piropos que te dicen en el Twitter? A veces, a veces. Oye, pero eres una, eres una mujer cachondona, ¿no? ¿Soy cachonda? Sí. ¿Sabes qué? Ok, sí. Voy a comentar una intimidad tuya, pero por ahí escuché que alguna vez hiciste el amor en el baño de una viola. ¡Ay! Era una de mis fantasias, pero fue muy difícil, no cabemos. O sea, bueno... ¿Por qué? Dice, es que entró la azafata, entró el piloto. ¡Claro! Sí va a ser ya una orgía. Oye, y el tiempo pasó volando, ¿no? Sí. Y el tiempo pasó volando. Fíjate, esa es mi fantasía también. A la hora del aterrizaje estuvo trevente. ¿No? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Con la nariz abajo, ¿no? ¿La nariz abajo? No, del avión, güey. Yo pensé, no, no. No, güey, del avión. Bueno, y la cola arriba. Oye, ¿y así? Y así fue bien. Oye, ¿y crees en los hombres? Yo creo en los hombres. Yo creo en los hombres. Pero, a ver, estás en Yo no creo en los hombres. Es peruero, esa es la ficción. Oye, y platícanos un poquito de tu personaje, Alma Mondragón. Alma. Aparte, aparte, oye, los nombres que les pone, ¿no? Alma Mondragón de Bustamante. Parece Almur. Sí, Alma Mondragón de Bustamante. Alma Mondragón. Alma Mondragón. Es el Mondragón, o si no quieres, el Bustamante. No, es un gran personaje. Un personaje muy lindo, porque, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, la historia era que ella es tan ingenua, ella está totalmente enamorada de su marido, no puede creer que el hombre se vaya a ir con una chavita, porque así somos muchas mujeres, creemos en los hombres, y crees que no le va a pasar a tu marido lo que le pasó a Alma, que se enamora el marido de una chavita, de tal manera que ya verán lo que pasa. Van a ver, y se va a poner buenísima. Se pone muy buen. Oye, muchos éxitos en tu carrera, muchísimas felicidades. Gracias. Pero, 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 ahora sí, pero, no todo ha sido bueno en tu carrera. No, no. Yo me acuerdo, yo tengo el honor de conocerla hace muchísimos años, ¿te acuerdas cuando yo era actor, antes de ser comediante, que hicimos unos trailers, bueno, unas novelas que no funcionaron mucho? ¡Ay, te acuerdas! No, 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 cuentes, por favor. No, ¿qué crees? ¡Ay, no los vais a contar! Tenemos los trailers de esas novelas. ¿Las vas a pasar? Sí. Por favor, no. Sí, vamos a recordar la primera, a ver si la recuerdas. Vamos a ver esto. En una gran ciudad existe una costurera muy especial. María, María, te convengo. Yo soy muy bueno para brochar los broches. Por favor, escápate conmigo, mi nena. No puedo. ¿Qué no ves que estoy aquí cosiendo tela? Ay, ¿sabes qué? Deja eso y vámonos, por favor. Vete conmigo, nena. ¿Qué no? Además, además, tú a mí ni me gustas. Siempre se te va el hilo de la conversación. Ay, sí, pero tengo buenas puntadas. Ándale. Si no vienes conmigo, yo no sé si podré encontrar a alguien como tú. Ay, siempre hay un roto para un descocito. ¿Sabes qué? Deja eso ahí. Deja eso ahí. Te vas a ir conmigo por las buenas o por las malas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Pues por ojalá y te va un derecho y un revés. Luz María Jerez y Platanito protagonizan Yo noqueo a los hombres. Bueno, ¿por qué no salió al aire? No sé, pero estaba padre. El elenco era maravilloso y el galán, qué bárbaro. Tú y yo. Sí, aparte era una historia bordada. ¿Bordada? Sí, yo lo había admitido porque hubiera funcionado muy bien porque ya no hay galanes así. Y ya no hay tela de java. Ya no hay tela de java. No. Era, ahora ahí te las poncho. No, pero hay otra, hijo. Me acuerdo cómo nos divertimos en esta otra novela. También tenemos el tráiler, mira. En un pueblo donde no hay nada que hacer. Si no hay nadie que se oponga a esta boda, los declaro por siempre marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Uy, este es el momento que esperaba! ¡Mírame, bésame! ¡Bésame! ¡Muy, mi cielo! Lo soy muy feliz. Ya yo más, nena. Quiere decir que ahora que somos marido y mujer, soy dueña de tus mansiones, de tus coches, de tus joyas, de tus cuentas, del banco. Manita, mi amor, como que eso está muy gandalla, ¿no? Ya se lo fregaron. Amén, diga. Mi vida, así que como buena esposa, pues me voy de compras, así que me das, por favor, las llaves de tu coche, tu cartera, con todas tus tarjetas. Sí, mi amor, te amo. Ay, yo te adoro, cuchicuchi. Ay, mi amor. Ay, cuchicuchi, eso me excita. No me esperes a cenar, ¿eh? No llego. ¡Soy rica! ¡Chale! En lugar de casarme, parece que me estoy divorciando. A este lo van a dejar en calzones. ¡Ay, güey! Platanito, Villalpando y Luz María Jerez se estelarizan. Muchacha Gandaya viene a casarse. ¡Muchacha Gandaya! ¿Te acuerdas? Quedó bien padre. El productor. ¿Te acuerdas? Yo creo que ahí lo que no funcionó fue el padrecito. Pésimo actor, ¿no? Sí. No, lo que no funcionó. Sí. ¿Cómo se llamaba? Villalpando. Aparte, no estaba padre. No, no estaba padre el padre. Sí, más bien es una madre, pero de actor. ¡Ay, no! Oye, pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Luz María. Gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Gracias a ti. Y ¿sabes qué? Me gustaría seguir echando relajo contigo, Luz María. Vamos a echar, vamos. Sí. Y ¿sabes qué? Que quiero invitar a dos amigos de Ay Testigo. José Luis González y Celeste Santana para jugar Pirámide. Y esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Has enamorado, pues eres la mía. Tu cuerpo es hermoso, merece de tela. Las noches contigo son intermedia. Hacerte labores, algo inexplicable. Eres mi princesa. Son cosas incompartidas. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con Luz María Jerez. Y vienen dos grandes amigos del programa Ay Testigo. José Luis González y Celeste Santana. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! José Luis, bienvenido. Gracias. Ya te extrañábamos, güey. Oye, ¿cómo va el programa de Ay Testigo? Súper contento, Platanito Villalpando. La verdad, un placer de estar aquí. Muchas gracias por dejarnos venir este ratito para promocionar nuestro show. Ay Testigo, ya lo saben, 4 PM, 3 Centro. Lo pueden ver todos los días, de lunes a viernes. ¿Cómo es? Es un gran programa. Sí, pues aquí véanlo por Estrella TV. Y bueno, es momento de jugar Pirámide. Dime rápido qué es Pirámide. Esta noche, por primera vez en Pirámide se enfrentan los hombres contra las mujeres. ¡Bien! Por turnos, los equipos elegirán cualquiera de las categorías que tenemos aquí en la Pirámide. Las categorías son... Ten trapito y ponte a lavarlo. La cabeza adentro. Temido el aceite. Vamos a picar. ¡Qué bonitos chicharrones! ¡Y agárrame el animalón! ¿Y qué les parece si empezamos con las damas? ¡Ahora las damas! ¡Estamos van a perder! A ver, María, elige alguna de las categorías. ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar! ¡Fíjate bien! Pero en un avión. Vamos a picar es botana que pones en una fiesta. ¡Corre tiempo! La tomas con el vodka en el martini. El color de tus ojos. Aceituras. Sí. Yo tengo unos buenos... ¡Chicharrón! Sí. Se comen con... Es verde, es verde, se machaca y se hace una buena... Guacamole, aguacate. Guacamole. Son chiquitas y son el tamaño como pepinitos, pero chiquitos. Pero no son pepinos, son de carne. ¡Salchichas! Sí. Lo hay fresco, lo hay cotija, lo hay fundito. ¡Queso! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rayado, rayado, rayado! Tiempo, sí alcanzó en tiempo a decir queso. Tuvieron cinco aciertos. ¡Dásela, dásela! ¡Vamos, vamos! Listo, los caballeros. Platanito Power, en este lado. ¿Cuál es el hay testigo de que esto va a ser bien? Dale, sí, yo soy testigo. ¿Elige la categoría? ¿Ah, yo elijo? Sí. Este... Pues ya que vamos con el... ¡Qué bonitos chicharrones! ¡Qué bonitos chicharrones! ¡Fíjate bien! Son palabras que comienzan con chi. ¡Ah, chi! ¡Chiles! ¿Lisas? Esa cuenta como buena, ¿no? No, todavía no. Ahora. Dale. Ok. Lo haces con la boca, para llamarle a alguien. Chicle. No, chiflas. Sí. Es verde redondito. Es una verdura y se come. ¿Chicharrones? Sí. Pica. Chile. Ajá. Yo soy muy... Ch... Y aparte... Es muy chistoso. Sí. ¿Y al pano lo tiene? ¡Chiquito! Préstame el... El chicloso. No. ¿Qué? El chiquito no tiene un diente. No tiene un diente. ¿Chibuelo? ¡Chillón! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Chiquero! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Seis aciertos! Se pusieron a la cabeza en ese instante con un acierto. Los hombres van ganando en ese momento. Ahora te chico porque ahorita tienes así. Así que ahora vamos a... Y es el turno de Celeste de elegir una de las categorías. Ah, yo voy a elegir la... Agárrame el animalón. ¡Ah! ¡Sí! ¡Way! ¡Agárrame el animalón! Yo he contado gusto. Fíjate bien. Son... Silencio, muchachos. Animales que tienen garras. ¿Listas, muchachas? Ahora. ¡Vuelan! ¡Águilas! ¡Eso! ¿Quién es su piel pinta? ¡Leones! ¡No! ¡Pinta, pinta! ¡Pinta de colores! ¡La piel! ¡Paso, paso, paso! ¡Las tienen en jaulas y son de colores y hablan! ¡Ah! ¡Guacamayas! ¡Ja! Son grandotes y viven en Alaska. ¡Ay! ¡Animales grandotes con... ¡Alaska! ¡Osos! ¡Exacto! ¡Jordémonos! ¡Ay, tenemos una... ¡Tiempo! ¡Ay, muchachas! ¡Vamos, los hombres! ¡Ay, es el turno de los hombres! ¡Lantanito! ¡Vamos, plantanito! ¿Alguna de las categorías? ¡No! ¡Pues la cabeza adentro! ¡La cabeza adentro! ¡Deportes que usan casco! ¿Listos? ¡Ok! ¡Corre tiempo! ¡Aquí se juega el fútbol americano! ¡No, espérate! ¡Aquí en Estados Unidos! ¡El hockey! ¡No, este! ¡Primera base, segunda base, tercera base! ¡El home run! ¡El fútbol! ¡Eso, amigos! ¡Dale! ¡Este! ¡Este es en la nieve y vas en friega! ¡Ajá, el esquí! ¡Eso! ¡Este! ¡Te lanzas de un avión! ¡El paracaidista! ¡Sí! ¡Este! ¡Este! ¡Ay, este! ¡Qué guay! ¡Paso, paso! ¡También pago! ¡A ver, esta! ¡Este es en el agua! ¡Tiempo! ¡Equitación! ¡Equitación! ¡Equitación no es en el agua! ¿En qué es? ¡Es como en el pasto! ¡Ah, no! ¡Así como vamos a ganar! ¡Equitación! Bueno, es que como yo no le hago, vamos a la última ronda. A ver si las mujeres se llevan el triunfo. ¡Un punto no ganan! ¡Ah, perfecto! ¿Lista, Luz María? Sí, vas a elegir tú. ¡Temido el aceite! ¡Temido el aceite! ¡Temido el aceite! ¡Cosas que tiene un coche! ¿Listas? ¡Corre tiempo! Eh, tiene cuatro. ¡Cantas! Ok. Eh, para poner más velocidad. ¡Sin señas! Para poner más velocidad. ¡La palata! Sí. Eh, eh, con que ganas volante. ¡Ahí está haciendo señas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mira! Para que la gente sepa que te van a poner... ¡Direccionales! Pero lo que hace... ¿Cómo se llama? ¡Te invitaste! ¿Cómo se llama? ¡Luz y ti! Eh, para verte, para verte y arrepentir. ¡Retrovisor! ¡No! ¡Tengo! Sí. Eh, aquí estás así. ¿Eh? ¡Haciendo! Sí. Eh, cuando pones música. ¡Aquí en frío! ¡Oh! La última era el radio, pero no. Ya no llegó. Bueno, muchachos, ¿están listos? ¡Ten trapito! ¡Se les va a poner duro! Pues es la última que les quedaba. ¡Ten trapito! Esa no la vamos a ver. Cosas que usas para lavar. Ándale, a ver. A ver, que tan bueno comer en la casa. Ahora. Eh, es una máquina y ahí echas la ropa. ¡Lavadora! Exactamente. Y para que quede la ropa, si te te raspen, echas... ¡Suavitel! ¡Ah, sozante! Ajá, y luego para que quede más suavecita le pones... ¿Jabón? No, eh... Paso, paso. Ok. Luego, la ropa está mojada y la metes a... ¿La secadora? Sí. Cuando no tienes la... Cuando no tienes la máquina... Este, lavadero. Sí. Eh, luego... Cuando la ropa la quieres poner más clarita le pones... ¡Cloro! No, 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 sí. Otra, otra, otra palabra igual. ¡Cloro, cloro! ¿De color? ¡Aclador! ¡Cierto! ¡Blanqueador! La palabra que estaban buscando era blanqueador. Y él dijo cloro. Y por lo tanto, por un acierto, las mujeres... ¡Ah! Amigos, esto fue Pirámide. Muchísimas gracias. ¡Ay! Gracias a Luz María Querés. Gracias. Muchísimas gracias a mi papá de José Miguel González. A Celeste Santana. Y por favor, amigos, sigan con nosotros que regresamos con dos actorazos de Hollywood. Elizabeth Masucci y Keller Wordman aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí fue! Y que aún nos amamos, pero nuestro orgullo no puede aceptar el hoy. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y sigo muy enojado. Oye, por una nos ganaron. Es que también José Luis está re pendejo. ¿Cómo salió? Equitación en el agua. O sea, tendrías que estar borracho, güey. Pues, ¿dónde? Imagínate un caballito. No, se apreció que con caballitos de mar, ¿no? Caballitos de tequila, güey. Pero bueno, déjenme decirles que mis siguientes invitados son las grandes estrellas de la televisión. ¡Ay, güey! Y de Hollywood Villalpando. Ella viene de la gran serie Public Morals y él de Jane the Virgin. Recibamos a Elizabeth Masucci y Keller Wordham. ¡Elizabeth! ¡Bienvenida! ¡Buenos amigos! Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Noches con Platanito. Qué gusto tenerlos aquí. ¡Qué bárbara! ¡Qué mujer tan guapa! ¡Ay, güey! ¡Thank you! ¿Cómo estás? You're not bad yourself. ¡Ah, thank you so much! I love you so much. ¡Ah, thank you! Oye, ¿vas llegando de Nueva York a Los Ángeles? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, I landed last night! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal el vuelo? ¿Bien? Ah, it's okay. It's a little crowded. Public transportation is never that fun, but... ¿Por qué no es divertido el transporte público? ¿Te ha pasado algo incómodo arriba de un avión? Oh, yeah, because actually one time I was wearing a shirt that said something. It said, like, God made me funky. And he couldn't really see it, but he was staring at me. And I was like, hey, why is this guy staring at me? And then I realized I'm wearing a shirt that, like, you know, calls attention. ¡Claro! And then I realized that that's what he was looking at. Aunque no tengas la blusa con este vestido, también llamas la atención. ¿Qué? ¿Qué es lo espacio tienes? Mira, nada más detenerte aquí, qué bonito se ve el foro. ¡Ay, güey! ¡Oh, come on! Oye, y ahora estás en una superproducción de Steven Spielberg. ¡Yeah! Y estás en Public Morals. ¡Uh-huh! Esta es una serie, habla de por ahí de 1960s, habla de corrupción, de la mafia. Es una gran serie. Yeah, I mean, it has a lot of the Sopranos kind of feel, gangsters, mobsters. But it's special because it's set in New York City in the 1960s. So you see all those cars and all that period stuff, which is really fun to watch and to act in. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época de los 60s? Yeah, I think it would be fun. I mean, the clothing and the hair would be probably the best part. Aparte, es una superserie y a ti te toca ser la esposa del protagonista, ¿no? Que es Ed Ormond, que es el protagonista. Y tú eres la esposa de ese señor, ¿no? Yeah, I'm his wife. I mean, he's a great guy to act with. And he's directing, writing, starring in it, doing everything. Um, so he's kind of wearing all these hats and I get to have most of my scenes with him. So he's kind of like the president of the whole set. ¿Qué te parece si vamos a ver un pequeño clip de esta serie? ¿Sí? Esto es Public Moral. Yeah, sure. The people of our good city like to have a lot of fun. Think of us as the landlords. And if you want to be in business, you got to pay your rent. Everybody is making money and no one is getting hurt. We want our money, we want it now. If we don't get it, you're going to jail. He's got dreams and that's not a good thing. Everybody else! Now he's got a landmark. Family's family. We need to even their score. We can have money for all this, but we can't afford to move. It was time to send a message. But you may have done a start of war. We're just getting started, but we're going to take the whole damn scene. Is he dead? I don't know. Let me check. Thanks. Oye, Excelia, aparte tu peinado así con el copetazo como se usaba antes. Es impresionante la magia del cine, ¿no? ¿Cómo le dan los tonos a la serie para que parezca que se filmó en 1960? Yeah, I mean, the way the wardrobe people and the hair people work, I mean, they do all the research and they look into it. And we spent hours trying to get the hair with the hairspray and getting it all high up and the outfits. I mean, it's really special to work on a job that's set in a different time. Claro. Oye, Elizabeth, ha sido un placer tenerte aquí en Oches con Platanito. Gracias por venir. Thank you so much. Es un honor, de verdad, tenerte aquí. Y otro honor recibir a otro gran actor. Keller Wardama. Ay, guay! ¡Qué gustazo tenerte también aquí en el programa. Gracias, gracias. Gracias. Y hasta pronunciaste bien mi apellido. Wardam. Sí, Wardam. Ya, Wardam. La mitad del mundo hispano no puede. No sé qué pasa. Wardam. Wardam. TH, Wardam. Sí, está muy bien. Está bien. Sí, pero lo ensayé 15 horas. Ah, bueno, bueno. Oye, ¿tú de dónde eres? Te callas bien el pano que estoy hablando con él. A él no le hagas caso. Yo soy americano. Yo soy norteamericano, para no ofender a nadie. Yo soy americano. Mis padres son de Kentucky. Pero yo, fíjate que cuando era muy joven, no sé, algo del español o de la comunidad latina o de la mujer latina, no sabemos, me enganchó y empecé a estudiar español y pues me dediqué a aprender el idioma. Supe que también fuiste, aparte de digo, que aprendiste muy bien el español, también dabas clases de inglés. Sí, sí. En España, cuando estuve ahí trabajando, estuve ahí como un año y medio, ahí trabajando en un bar y dando clases de inglés. A los españoles. A los españoles. ¿Y cómo hablan el inglés los españoles? Los españoles hablan como, sabes que yo estoy haciendo un personaje ahora en Jane the Virgin, que curiosamente es un personaje latino y el acento que estoy usando en inglés para hablar inglés con acento latino es un acento de un amigo español, cuando él habla en inglés. A ver, entonces platícanos un poquito más de Esteban Santiago, es tu personaje. Esteban Santiago. Esteban Santiago es un latino. Es un latino. ¿Español? No sabemos. No sabemos. Es una estrella de novelas de algún lugar por ahí, muy arrogante, o sea, nada que ver conmigo por ahí. ¿Tu personaje es un actor? Es un actor de novelas. Igual que Camil, los dos quieren ser actores. Sí, sí, sí. Muy malos actores. Muy malos actores. Y yo he trabajado en el mundo de novelas, que yo acabo de grabar una novela en Miami. Entonces sí conozco muy bien ese mundo. Y bueno, la mayoría de la gente es gente muy chévere, muy bonita, muy talentosa, pero sí hay esas, pues, como en todo. Envidias, rivalidades, como en todo. Sí, bueno, todo se trata de ego, de quién es el más grande y tiene la cosa más grande y todo eso. Yo gano. Ah, pues, el platón, el platonón. Platanón. 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 Oye, ¿y a poco sí volteas y de repente le volteas a ver la p*** a Jaime, Camil? No. Gracias a Dios, no nos ha tocado esa escena todavía. Vamos a ver en la segunda temporada. Oye, pues, excelente, excelente serie, de verdad, Jane the Virgin. Gracias por estar aquí, amigo. Es un tipazo. Gran amigo. Muy sencillo. Muy talentoso. Muchas gracias. Oigan, y bueno, pues, aprovechando que ya están aquí en Noches con Platanito, vamos a jugar Panda le adivina. ¿Les gustan los pandas? Sí. Es divertidísimo y se va a unir un gran amigo nuestro y cantante, el Coyote. Y esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y sigo con estos grandes actores. Y llega el Coyote. ¡Ay, güey! Amigos, ¿cómo estás? Oigan bien. Qué gusto tenerte aquí. Oye, más adelante nos vas a cantar con tu banda Tierra Santa. Claro, claro. Pero bueno, ahora es momento de bailar. Digo de bailar. Ahora es momento de jugar. ¡Panda le adivina! ¿Qué quiere decir los pandas? ¡Panda le adivina ya! Y vamos a comenzar con el equipo de Platanito y Elizabeth. Ahí se preparan nuestros pandas para la primera acción, objeto o animal. ¿Listos? Ahí está la primera. Eh, 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 domador. Ah, montar a caballo. Rodeo. Eh, caballo de rodeo. Eh, vaquero. No. Toro mecánico. ¡Correcto! Toro mecánico. ¡Correcto! Ya. Siguiente. Jackhammer. No, están arreglando el piso. Sí, sí, sí. ¡Correcto! Yeah. ¿Qué está haciendo? El shampoo. Lo está bañando. ¿Qué es eso? Es un perrito. Lo está bañando. El shampoo. Sí, sí. Correcto. Bañando el perro. Temblando. Electrocution. Te reboto. Sí, sí. Se está electrocutando. Muy bien, Elizabeth. ¿Qué están haciendo? Dancing. ¿Qué? Balber dancing. Sí, correcto. Está adivinando todo. Ah, ¿qué es? Director. I don't know. Director. Director. Director de cine. ¡Correcto! Director de cine. Muy bien. Basketball. Basketball. Ah, no. Fútbol americano. Correcto. Muy bien. Serenading. ¡Correcto! Perfecto. Ballerinas. No. Pingüinos. Pingüinos. Sí, pingüinos. Bien. ¡Tiempo! Muy bien. Bueno, vamos ahora con Keller y el Coyote. ¿Están listos? Vamos, Coyote. Ahí se prepara el equipo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y viene la primera imagen para ellos. Ok. Ahí está. ¿Ya empezó? Oh, ok. Oye, ¿y en España? No, perdón, por favor. Profesor, profesor de escuela. Madre e hijo. Qué pena, que es muy difícil. Borracho. Sí, más o menos. Un bar. Un bartender. ¡Correcto! Muy bien. Venga, Coyote. Breakdancing. ¿No? Bailando. Sí, ¿qué? Bailando salsa. ¿No? Bailando merengue. Merengue. Más clásico. Flamenco. Tap. Flamenco. Tap dance. ¡Ay, tú cállate, platanito! Se la regalaste. Nos está ayudando. Un canú. Un canoa. Remando. Remando canoa. Coyote no dice nada. Si dijo que está remando una canoa. ¿Cómo se le dice en Venecia? Rolling a gondola. Sí, gondolero. Perfecto. Fritando. Regañando al hijo. No. Por llegar tarde. A la coyote. Se la sabe muy bien. Ah, tomando tequila. ¡Exacto! Sí. Sí sabía. Ya están haciendo atracción. No, 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 borracho. Ahí está otra acción, que también el coyote se la puede saber. Jugando acordeón. Sí, tocando el acordeón. Perfecto. Tocando, tocando. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Gol, jugando. Se rompió un vidrio. ¿Y del fútbol quién es? Regañando al hijo porque se rompió el vidrio. Jugando fútbol, pero ¿quién es el personaje? ¡Tiempo! Ah, y estaban tratando de decirles árbitro. Pero pues sí, señores y señoras. Los ganadores son Elizabeth y Platanito. ¡Nos! ¡Ganamos! Amigos, esto fue Pan de la Divina. Muchísimas gracias a Elizabeth Matucci. Thank you so much. A Karen Wardman. ¡Ay, güey! A mi coyote. No me despido porque regresamos contigo. Y tu banda, Tierra Santa. ¡Qué noches con Platanito! ¡Ay, güey! Amigos, y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Oye, ganamos ahora sí en Pándale Divina. Oye, Elizabeth guapísima y divina mujer, ¿eh? Y gran actriz de verdad de Hollywood. Y bueno, hemos llegado a la parte musical. Y este escenario se llena de música porque está un gran cantante. Cantando, loco, romántico, El Coyote y su banda, Tierra Santa. ¡Ay, güey! ¿Quién te dijo que no tengo corazón? ¿Quién te dijo que no creo en el amor? ¿Quién te dijo que yo trueno pistolas? Que aviento granadas y que mato personas. ¿Quién te dijo que yo soy bien mujer y ego? Te marearon, te engañaron, te mintieron. ¿Quién te dijo que yo soy un malvado, violento, amargado? ¿Quién sabe bien que no es así? Tengo fama de loco, tengo fama de todo. ¿Quién te dijo o no te dijo que también? Soy un romántico que toma cerveza, que pide canciones pa' acordarse de ti. Soy un romántico que sueña contigo, que le pide a la luna, te enamores de mí. ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? Tengo fama de loco, tengo fama de todo. ¿Quién te dijo o no te dijo que también? Soy un romántico que toma cerveza, que pide canciones pa' acordarse de ti. Soy un romántico que sueña contigo, que le pide a la luna, te enamores de mí. ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? ¿Quién te dijo que yo soy de lo peor? ¿Quién te dijo para mandarle un convoy? Gracias muchachos, gracias Coyote y a su banda Tierra Santa, muchísimas gracias también a Luz María Jerez, a Elizabeth Mazzucci, a Kelly Worman, a José Luis González, Celeste Santana y sobre todo a este hermoso público. Nos vemos la próxima. ¡Aigüey!